Música La oración como alivio de mis penas, que me acerca a Dios en las malas y en las puertas. Yo creo en el sol, las estrellas y la luna, que en mis noches negras alumbran mi penumbra. Creo en el agua azteca porque ahí nació crecer, yo soy huasteco y tengo que decirlo así. Creo en el violín, la guitarra y la jarada, que me hacen soñar y en la espera de un mañana. Creo en el verso y en el verso improvisado, con sus alegres guapancos y su bello zapateado. Música Creo en Tamaulipas y el agua azteca divina, que era cruzada, queretana y potosina. Creo en los estados, que en la huasteca encalada, sin olvidar la iglesia y la plana. Creo en la huasteca y en la alegría de sus hombres, y en sus costumbres y en sus bellas tradiciones. Creo en el canto, que se escucha en la enramada, que alegra el ambiente de una buena guapancada. Creo en la mujer, íntegra, tan bella y pura, creo en sus caricias, que están llenas de terror. Creo en la gente, a la que le gusta el sol, porque estamos contactados de alegría en el corazón. ¡Gracias!